La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora entrante La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los que bien vinimos a representar uno de los locales que decidió el turismo a través del 6TUR y poner en cuenta la unidad administrativa para la sostenibilidad del proyecto. ¿Cuáles van a ser las funciones de la unidad administrativa del proyecto acá en Playa Macao? ¿Y cuáles fueron elegidos en esta oportunidad? Bueno, las funciones están... ...o que hicieran una organización de la misma asociación, sacando tres personas para que se encarguen de chequear qué está mal, qué no está mal y darle mantenimiento a este proyecto, que siga teniendo la misma belleza que está ahora. Y como ustedes saben, nosotros siempre hemos sido partidarios. A nosotros agradecemos toda la ayuda de toda la autoridad de la gestión anterior y de esta, pero a nosotros no hay que hacernos muchas cosas para luchar por Playa Macao, porque esta es nuestra vida. ¿Se siente identificado con esta nueva directiva que representa a la autoridad en la playa? No, porque no es una nueva directiva que representa a la autoridad. Es una nueva directiva de la misma asociación de nosotros. De gestión. De gestión. Para gestionar lo que... Que todo se mantenga limpio, que todo se mantenga en orden. Es de la misma asociación. No es una directiva de las autoridades. El mantenimiento de la playa, de que haya un buen orden en lo que es el proyecto de Playa Macao Pública. Porque realmente ustedes saben que donde no hay una gestión que organice, que dirija, entonces las cosas a veces se salen mal. Pero si hay una persona velando, un equipo velando porque la limpieza se mantenga, porque el turismo tiene una normativa que se la está entregando a cada uno de los locales en la playa. Y nos la está entregando a nosotros como interjetor para hacer cumplir esa normativa. Y esa normativa tiene todo lo que se va a hacer cumplir. Y la asociación de Playa Macao, de Playa Macao, está dispuesta a apoyarnos a nosotros para que se haga un buen trabajo. Y yo sé que la comunidad del mundo entero, cuando venga Playa Macao se va a sentir bien. Porque va a haber una playa bien limpia, una playa bien organizada. Que se desorgane con condición de que la gente pueda venir a comer. Y que tenga un aceite limpio, que tenga una cocina limpia, que sea una cosa bien organizada. Porque ahí se va a servir el alimento, como siempre se ha servido. Y gracias a Dios, ningún turista se no ha enfermado, ningún consumidor se no ha enfermado. Pero eso queremos mantenerlo, queremos hacerlo mejor ahora. Con esta comisión... Gracias.